Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a compartir esta manualidad de una rana de rollito de cartón. Antes de iniciar, quiero recordarte que es muy importante que un adulto te acompañe para hacer la actividad. Puede ser mami, papi o tus abuelitos. También hay que lavarse las manos muy bien antes de iniciar, sobre todo en las actividades de cocina. Al final recuerda recoger todo lo que ocupaste para que todo quede en su lugar. Aquí te muestro los materiales que vamos a ocupar. Obsérvalos muy bien para que los tengas listos. ¿Estás listo para comenzar? Primero vamos a pintar con el color verde oscuro nuestro rollito de cartón por fuera. Y es muy importante que lo dejemos secar totalmente. Ya que secó, vamos a ponerle pintura roja por dentro del rollito en uno de los extremos. Esta va a ser la boquita. Hay que pintarla muy bien y dejamos secar. Ahora toca que con el cotonete y la pintura verde claro, decores el rollito con círculos de diferente tamaño. Asegúrate de ponerlo a secar. Ya que está bien seca la pintura, con tus dedos vamos a aplastar el extremo donde pintamos las bolitas verde claro. El otro extremo tiene que permanecer abierto porque es la boquita de la rana. Ahora con la ayuda de papio de mami vas a introducir el listón hacia la parte trasera de la rana y con una agrapadora hay que sostener muy bien el listón que no se safe. Muy bien, es tiempo de recortar las patas delanteras y las patas traseras y pegárselas con pegamento. Recuerda dejar secar para que peguen muy bien. Ahora es tiempo de los ojitos. Si no tienes ojitos que se puedan pegar, los puedes dibujar. Pidele a mami y a papi que te ayuden a dibujar los ojitos. Ya está tu ranita lista. Muy bien, ahora sí podemos jugar.